¿Qué pasa colegas? Bienvenidos. Hoy vamos a ver cómo iniciar correctamente una lombricompostera y así podrás hacer tu abono de calidad premium en casa con restos orgánicos de la cocina. Pues sí, a eso vamos. Me encantan estas cosas, me encantan estos juguetes. Yo hace años inicié alguna vermicompostera casera, digamos con materiales accesibles y tuve todos los errores que se podían tener. Entonces no había tanta información, no había vídeos como este que te ayudasen a iniciar la I y el manejo. Entonces pues eso, cometí todos los errores. Así que al final del vídeo os diré cuáles son los principales errores para que no tengáis el mismo problema. A modo de resumen, una lombricompostera o vermicompostera se compone de una base, un recipiente estanco con un grifo, donde se acumulan y se pueden recolectar los lixiviados, líquidos que vienen del riego y de la propia humedad de los alimentos que les echamos a las lombrices y ahí se pueden recoger. Y sobre esto se pone un recipiente con perforaciones en el fondo para que puedan escurrir estos lixiviados. Y en este recipiente van las lombrices rojas californianas que descomponen la materia orgánica que vamos poniendo, se la van comiendo a razón más o menos de... se comen su peso en dos o tres días de alimentos y generan ese humus de lombriz. Las lombricomposteras se pueden construir fácilmente de forma casera. Yo la que hice hace años la hice con un capazo como este, con un barreño como este. Le puse un grifo, luego puse unos separadores de cerámica, unos trozos de cerámica y puse otro encima con el fondo perforado y una tapa. Con eso ya valdría, con eso ya podemos iniciar una lombricompostera. Las hay que tienen varios pisos, es decir, cuando se llena uno se pone otro encima y así sigues alimentando las lombrices, llega al punto de que se llena el siguiente, puedes poner más y retirar los de abajo cuando ya no quedan lombrices y solo queda el humus de lombriz. Mirad, me hice una pequeña lombricompostera provisional mientras me llegaba la otra para que vayan criándose las lombrices. Y esto se compone de un cubo con un agujero y como este no llega hasta el fondo, no hace falta un separador, le he puesto un cubo dentro con perforaciones suficientemente gruesas para que entre el dedo meñique, que tenga un drenaje óptimo y aquí dentro están los restos orgánicos cubiertos con algún tipo de paja, en este caso también pinzado de arces y de bonsais en general. Le pongo una tela encima para evitar las moscas y esto para evitar la lluvia. Y obviamente también se pueden comprar lombricomposteras comerciales como la que me ha mandado Bebor, el patrocinador de este vídeo. Tendréis el enlace de esta compostera en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado, así como un código de descuento del 5%. Esta lombricompostera trae de todo, está hecha en un polietileno de alta densidad, se ve muy resistente y es resistente al sol, aunque no hay que ponerla a pleno sol. Es resistente seguro al tiempo, se nota buena. Tiene unos recipientes que se ponen en las patas y si entran hormigas y tal, se llenan de agua y así evitas las hormigas. Trae su recipiente de elixiviados y un grifo para poderlos obtener, un vasito, y trae en total 5 bandejas para irlas poniendo según se van llenando y luego poder obtener el humus de nombriz fácilmente. También trae un bloque de fibra de coco que hay que remojar durante unas horas antes de preparar la compostera. Lo primero se pone el grifo, la base, se pone una tela que también viene en el kit, en el pack, y luego ya se pone la primera bandeja. Hay que poner una primera capa de materia seca, por ejemplo, cartón, el mismo que viene envuelta la caja, o sea, la misma caja de la compostera. Se puede usar cartón de huevos, se puede usar papel, hojas secas, lo que tengáis. Pero bueno, es bueno hacer primero una capa. Luego se pone la fibra de coco, hay que escurrirla y dejar que esté mojada, pero no chorreando. No hay que escurrirla del todo, hay que dejar que esté bien empapada, pero que al sostenerla en la mano no esté goteando. Y nada, pues se hace una cama, una base para las lombrices, y ahí está la compostera vieja. Siempre es bueno ponerles una capa de paja por encima, y ahí están las lombrices. No hay muchas, porque inicié esta compostera hace unas semanas, justamente para empezar a tener lombrices para la otra, y bueno, no hay muchas, así que no es lo mejor empezar composteras con tan pocas, pero bueno, se puede. ¿Dónde conseguir las lombrices? Se pueden comprar, las venden como cebo vivo de pesca, también se pueden comprar en plataformas de venta entre particulares, podéis buscar en Wallapop, miranuncios, etc., y seguro encontraréis a alguien que os las venda, si no, os las da alguien. Por último, pongo una capa de materia seca, y le echo un riego, pero muy mínimo, no hay que regar mucho, hay que solo empapar un poco, y normalmente podría una tela, pero viene esta estera, esterilla de fibra de coco, que bueno, es para ponerla ahí, evitar las moscas y demás. Y bueno, hay que dejarla en la sombra, a poder ser en un cobertizo, pero bueno, si no, pues en la sombra, y como veis, pues está ahí en la sombra del olivo, no le debe dar el sol. He visto algunas composteras, tanto caseras como comerciales, que están hechas con una caja con tapa perforada, y encima, como siguiente piso, se pone otra caja igual, con tapa perforada, y como siguiente otra igual. Creo que eso puede dar problemas, porque en todo proceso de compostaje, el compost pierde volumen, según va madurando. Entonces, cuando llegas hasta arriba, y le pones la siguiente, lo normal es que baje ese compost, y entonces haya un hueco entre una bandeja, y la siguiente, y las lombrices no puedan circular. Y eso creo que puede dar problemas, así que tenerlo en cuenta. Vamos con los errores que cometí, o los errores típicos. Cometí más, pero os voy a decir los típicos, para que no comentéis los mismos. El primero, y más típico, sobre alimentar a las lombrices. A ver, he dicho que las lombrices se comen su peso, en dos, tres días, dependiendo de la temperatura, y de las condiciones de la compostera. No hay que darles de más, porque tiende a fermentarse, y da problemas. Mi mayor error, fue pensar que todos los restos de cocina, tal cual salen de la cocina, van a la compostera, y ya está. Entonces, todos los días, varias veces al día, van restos a la compostera. Y eso es un error, eso es sobre alimentar. Y más, cuando la colonia de lombrices, es muy pequeña, que no puede procesar tantos alimentos, y se pudren, o fermentan. Como habéis visto, en este caso, he iniciado la compostera con muy pocas, así que, tengo que alimentar poco, y cada mucho tiempo, cada, por ejemplo, tres semanas, cuatro semanas, al principio, hasta que esos huevos vayan eclosionando, y haya una gran cantidad de lombrices. Y cuando hay muchas, ya puedes alimentar, una o dos veces por semana. El siguiente error grave, que cometí, es no identificar los problemas. El problema que genera, sobre alimentar, es generalmente acidez. Se fermenta, y genera acidez. Hay que oler, cada vez que abres la compostera, hueles un poco, a ver qué tal huele. Debería oler fresco, oler como a suelo de bosque, huele muy bien, sinceramente. Y si huele mal, puede oler a agrio, es decir, como un vino picao, y ahí, hay que tomar medidas rápidas. Si huele agrio, significa que hay acidez, que el pH está ácido, también se pueden hacer pruebas de pH, hay gente que lo hace, pero yo creo que con el olfato, es suficiente, y hay que revertirlo, cuanto antes. Así que se elimina la causa, es decir, quitas el exceso de comida, y no le alimentas, hasta que no se hayan comido la anterior, y hay que neutralizar la acidez. ¿Cómo se hace esto? Pues mismamente con cáscara de huevo triturada, puedes añadirle, y eso neutraliza la acidez, puedes añadirle pequeñas cantidades de ceniza de madera. Se suele decir que se alimentan de restos vegetales de la cocina, entonces, un error que tuve, es añadirle solo restos vegetales de la cocina, es decir, mondas de frutas y de verduras, pues eso, restos de verduras y demás. Y eso fue un error. Hay que añadir en la misma proporción, materia seca y materia fresca. Ahora os explicaré qué significa eso, también se le llama nitrógeno a la materia fresca, y carbono a la materia seca, hay que añadirlo en partes iguales. ¿Por qué? Cuando las lombrices consumen estos restos vegetales frescos, generan una especie de lodo, los desechos son como un lodo. Entonces, si hay demasiada cantidad de este lodo, se convierte en, lo ciega todo, tapa todos los poros, no circula nada de aire, y empieza una fermentación anaeróbica, que no les deja trabajar a las lombrices, que huele como a cloaca, como a alcantarilla. Entonces hay que añadirle esta proporción de materia seca. ¿Qué es la materia seca? Pues puede ser paja, hojas secas, como habéis visto, cartón, papel, este tipo de cosas. Restos del pinzado de los bonsais, una vez secos. Esta materia seca aporta al humus de lombriz, mucho más cuerpo, entonces no se convierte en un lodo, y permite esa circulación del aire, y no se genera esa fermentación anaeróbica. Las lombrices trabajan mucho mejor. El siguiente error grave que cometí, fue querer conseguir como producto principal, los lixiviados, el líquido que se saca de la parte baja de la compostera, y querer conseguirlo en gran cantidad, para poder utilizarlo como fertilizante, como bioestimulante. Y por lo tanto, regué demasiado ese compost, y eso es un problema, porque genera una situación también, de anaerobia. También empieza a hacer una fermentación anaeróbica, y problemas. La compostera tiene que estar mojada, pero no chorreando. No tiene que salir prácticamente nada de lixiviados, tiene que salir una cantidad mínima. Si no sale nada, seguramente estás regando de menos, si sale mucha cantidad, lo más probable es que estás regando de más. Así que reduce esa cantidad de riego. Entonces esos fueron los cuatro errores, para resumir, sobre alimentar, sobre regar, no añadirle materia seca, y no saber identificar los problemas. Los problemas, olor ácido, u olor a alcantarilla, aunque yo considero este tipo de cosas, como un juguete, un juguete que me encanta, que me flipa, de verdad, me hace mucha gracia este tipo de cosas. Así que, bueno, pues espero que os animéis, a haceros, o compraros, vuestra propia compostera. Espero que os animéis, a hacer vuestra propia compostera, o recordad que tenéis el enlace, para comprarla, en la descripción, en el comentario fijado. Podéis también, acceder a un código de descuento, que ahí os dejo, del 5%, tanto de la compostera, como de cualquier otro producto, si entráis, por ese enlace. Y ya estaría, si queréis darle like, y suscribiros al canal, estaría muy bien. Salud, y rock and roll.